Hola a todos amigos, expiloto de Fórmula 1 carga contra Red Bull por mantener a Pérez, es impropio de Red Bull, no, 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 expiloto, no, esto no es un expiloto de Fórmula 1, esto es una vergüenza en la Fórmula 1, ahora vamos a decir quién es este tío, el millonario que era tan malo que le tuvieron que pagar 15 millones para quitárselo de en medio, de lo malo que era, esto, esto es lo que se atreve, lávate la boca con jabón, Piero Vangarde, antes de hablar de su campeón de mundo de Fórmula 1, uy, ¿quién es este? Uy, parece que se conoce, en verdad, oye, ¿por qué todo el entorno holandés del clan Verstappen, desde los medios que tienen para sortar basura contra Sergio Pérez, está tan nervioso de no conseguir echar a Sergio Pérez, ¿os lo habéis planteado alguna vez? A más Verstappen le importa un pimiento el mundial de constructores, solo le importa el de pilotos, y como ha dicho por activos por ser un millón de veces, solo me necesito a mí, no necesito a nadie, aunque sea mentira, porque el primero se lo dio en la mano calentito Checo Pérez. ¿Qué nervios tienen? Si este mundial ya lo tienen ganado, a no ser que tenga varias averías en su vehículo Verstappen, ¿por qué están tan nerviosos? ¿Qué entra en vigor? Ay, Joss, tú lo sabes, si Verstappen también lo sabe lo que entra en vigor, el nuevo contrato de Checo. ¿Podrá elegir ya ahí un ingeniero de carrera? ¿Se podrá quitar a Osbir de en medio? ¿Tendrá derecho a tener un ingeniero de pista, igual que todos los pilotos de Fórmula 1 menos él? ¿El único piloto en la historia de la Fórmula 1 que está sin ingeniero jefe de pista? ¿Para que vaya a ciegas desde abril del 2022? ¿Por qué está tan nervioso el entorno de estos personajes? Lo vamos a ver. Vamos a ver por qué está tan nervioso el entorno. Hace nada, hace un día, el Eric Van Haren, amigo del clan Verstappen, soltando la basura también desde Holanda, de la que se hace eco toda la basurilla antiperiodística mundial, de que era Liberty quien había llamado, que por supuesto ya estaba fuera Checo Pérez, claro, 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 claro. Vamos a ver lo que dice este elemento, vamos a ver quién es este elemento y vamos a llegar a una conclusión final, de que todo apunta a que el contrato de Sergio Pérez quizá entre en vigor antes de lo que a muchos holandeses, amigos del clan Verstappen, les gustaría. Pero lo vamos a ver como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Soy David Pero Gil, bienvenidos a La Fórmula. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión del automovilismo aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Voy a mandar un gran saludo a algunos de los más de 158.000 suscriptores que somos. Un gran saludo al amigo Guillermo Jaramillo. La verdad siempre triunfa, y triunfas con tus análisis tan profundos y detallados. Continúa por ese sendero de desenmascarar a los ambiciosos del clan, nunca mejor dicho. Y todo lo que le rodea, saludos maestro desde Ciudad de México y mañana disfrutar al viejo sabroso. Felicidades, muchas gracias a Guillermo Jaramillo y un fuerte abrazo a un amigo de los que nos siguen en Facebook. Armando Rodríguez Rescala. Ya siento que te quiero, mándame saludos. Felicidades por decir la neta. Muchas gracias al amigo Armando Rodríguez Rescala por vuestro apoyo. Ya sabéis, amigos, la mejor manera de ayudarnos a que crezcamos juntos, a que no apaguen esta llama de la verdad y del trabajo con rigor periodístico. Pero seguidme aquí, ven los tres vídeos diarios. Por supuesto, suscribiros al nuevo canal que he puesto por si consiguen tumbar este, vuestra casa de la verdad. Y seguidme en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitch, porque habrá sorpresas, va a haber distinto contenido. Y toca luchar con redoblado ánimo ante el brutal ataque que hemos recibido. Hay gente que me pide que explique mejor qué es lo que ha pasado. Os lo voy a explicar. Tengo que esperarme unos meses por motivos que no puedo desvelar en este momento. Pero tengo capturas de pantalla, tengo pruebas, como todo lo que hago. Y vais a saber en unos meses la realidad del ataque a la llama de la verdad. A la llama del periodismo íntegro, íntegro, con datos. Valiente, que solo se debe a vosotros. Y ahora sí, vamos al lío. Pero mantener a Pérez es una decisión muy impropia de Red Bull F1. La decisión de seguir contando con Sergio Pérez hasta como mínimo finales de la temporada 2024 ha sorprendido a muchos. Y las críticas no han tardado. El mundo grande, ¿verdad? ¿De dónde vienen las críticas? De Holanda. De amigos del clan Verstappen. Curioso. Con lo grande que es el mundo, ¿de dónde llega el olor a basura y putrefacción? Es curioso. El expiloto de Fórmula 1, Guido van der Garde, se mostró muy crítico con los austriacos. No han salido las cosas como querían tus amigos, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Es realmente difícil de creer. Creo que es una decisión muy impropia de Red Bull. Vamos a ver lo que dice... ¿Dónde se explaya? Aquí. Vamos a ver dónde se explaya. El piloto de F1 carga contra Red Bull por mantener a Pérez. Es impropio. Qué pena que no hagan bien su trabajo y digan... Sicario informativo del clan Verstappen vuelve a soltar por enésima vez basura contra Sergio Pérez metiéndose donde no le llaman. ¿Qué tendrá el clan Verstappen? ¿Qué preocupación tendrá con que Sergio Pérez continúe en la escudería? Así lo ha dicho el expiloto Guido van der Garde en el podcast de RS. Es realmente difícil de creer. Creo que es una decisión muy impropia de Red Bull. Ya que ellos nunca darían una oportunidad durante tanto tiempo a un piloto que no está rindiendo bien. Todo esto volviendo a la basura, a la mentira de comparar los tiempos de Red Bull donde estaba Kiviado. A comparar todo el bagaje que trae Sergio Pérez con nulo apoyo de la escudería, a pesar de un vir, a pesar de no tener ingeniero jefe de pista, a pesar de Hanna que le revienta carreras una tras otra, a pesar de no tener actualizaciones en su RB20, a pesar de todos los pesares el año pasado con un balanzo, un setán nefasto como el mismo Montoya ha descubierto y ha desvelado, le ha quitado la careta a Red Bull, a pesar de todo y contra todos, subcampeón del mundo de Fórmula 1 el año pasado. Una auténtica machada del piloto mexicano que demuestra lo que cualquiera que tenga dos neuronas y entienda de Fórmula 1 sabe. Es un piloto top al que el equipo le lleva lastrando desde hace años para que no pueda competir de tú a tú con el ensalzado artificialmente Max Verstappen, cuyo mérito en los últimos mundiales es 0%. El único mundial que ganó por mérito propio fue gracias a la colaboración inestimable de Sergio Pérez, por supuesto, y gracias a la FIA, que con lo que hizo con Massi en el último Gran Premio fue algo nunca visto en la historia de la Fórmula 1, a esos niveles tan grotescos de reinventarse las normas para que Verstappen pudiera ganar su primer mundial. Ese es el único que podría tener valor. Y los otros dos, 23. Y 22, ¿qué valor tienen? Un vehículo que estaba a 40 segundos del segundo y que las veces que le tenían bien balanceado y bien reglado el vehículo a Checo Pérez lo puso contra las cuerdas. No tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito. Ante la más mínima presión este 2024, está aprovechando bien que han tardado las escuderías en enganchar a Red Bull, y también por demérito de Red Bull, porque le están saliendo muy mal las actualizaciones que ha ido trayendo. Si no, seguiría igual este año. Esa es la realidad. Y ante la más mínima presión lleva 5 o 6 fallos bestiales. Bestiales, que toda la prensa, por supuesto, intenta encubrir, como siempre, bajo la alfombra de la basura, de la mentira y de no decir los datos. Se lleva un volardo en Miami sin ninguna presión. No se quedó fuera de carrera porque Dios no quiso. Se da con un muro ante la más mínima presión en Mónago. No se quedó fuera porque Dios no quiso. Siendo el mejor vehículo a la par de Leclerc, que estaba haciendo vueltas mágicas. Por eso, al final, Leclerc quedó primero. El segundo era de Verstappen, sin ninguna duda, pero la tiró por tierra por la presión. Se lleva por delante a varios pilotos de manera grotesca y lamentable, y la FIA mira para otro lado para no sancionarle y hacerle perder más posiciones. Esto es el mundo al revés. El mundo al revés. Están luchando por el campeonato de constructores en este momento. Y lo más lógico es poner a otro piloto junto a Max Verstappen. Eso es lo más lógico, ¿verdad, Piero? Eso es lo más lógico para John Verstappen, para ti, para Max, para el clan, porque lo que diga John Verstappen es lo que quiere su hijo. Papá siempre tiene razón. Hasta cuando dice que alguien declaró de inocente como Horner, es culpable. Papá sabrá por qué lo dijo. ¿Entendemos de qué va toda esta movida? ¿Cree que Lyon Lawson es la solución para Red Bull? Sí. Ya está. Ya está. ¿Os dais cuenta de lo que hay que soportar con esta peña? Ahora vamos a ver quién es Pierre Van Garde, ¿vale? Que es alucinante que este tío... Bueno, no, claro, tiene un altavoz. El clan se encarga de que en Holanda todos los palmeros del clan Verstappen tengan altavoz. Y en Viaplay, y en todas las basuras, en los que dan la Fórmula 1 por Holanda... Toda esa basura está bien cubierta y untadita con los amigos del clan Verstappen. No os preocupéis. El 90% de la basura contra Checo, que después hacen eco, viene de ahí. Viene de Holanda, viene del amigo del clan Verstappen, el del Telegraph. Y viene, por supuesto, de los sicarios informativos de Alemania, de Helmut Marko. Por supuesto. Por supuesto que sí. Cree que Lyon Lawson es la solución de Red Bull. Puedes traer a un piloto joven, como Lawson. Puedes poner a alguien al lado de Max, que conozca bien el equipo. Sea un buen segundo piloto y no cometa errores. Pero él lo está pasando mal mentalmente. Está bajo mucha presión y comete error tras error. Sí, da igual que Hanna, le haga perder 10 posiciones. Da igual que su vehículo no tenga potencia. Que no tenga un balance, como dice Montoya, que sí es piloto de Fórmula 1. No como tú. O sea, a ver si me entiendes. Montoya, el que ha desvelado también esta trama de basura de Max Bull. Si se tiene una flatulencia, ahora mismo, es mil veces más de lo que tú has hecho en toda tu historia en la Fórmula 1. Pero es que lo digo y lo demuestro. Y te lo voy a demostrar ahora al careto. Que lávate la boca con jabón antes de hablar de pilotos de Fórmula 1. Que te laves la boca con jabón. Es que es alucinante. Esta gente. Es increíble la desvergüenza que tienen. Y la de barbaridades y barrabasadas que dicen. Qué pánico tenéis. Pues va a llegar el nuevo contrato. Y va a poder luchar. Y el Maxito o se escapa a otra escudería o se va a caer el castillo de Naipa del extraterrestre. Y yo lo voy a recordar uno por uno a todos vosotros. Y a todos los medios palmeros de esta basura se la voy a recordar también. Con nombres y apellidos. A uno por uno. Los voy a poner en su sitio. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Creo que alguien como Riquiardo puede llegar al equipo con una gran sonrisa. Y ya está. Y el sonrisa lo arregla todo. Esta es la basura. Esta es la basura que estáis escuchando por ahí. Este elemento, ¿vale? Este elemento es piloto de Fórmula 1, dice. Mirad, mirad. Mirad este elemento. Piero van der Garde. Para vergüenza de los buenos pilotos de la Fórmula 1. Vamos a leer el palmarés de este elemento, ¿vale? Este elemento que estuvo en Caterham, ¿vale? Enchufado, por supuesto, como lo puede ser de otra manera. En 2013. Creo que ya estaba en esta época otro amigo holandés. Dirigiendo el equipo. Y por eso pudo entrar. Si no, este no entra en la Fórmula 1 ni en mil años bisiestos. Obviamente, ¿vale? 19 grandes premios con 0 victorias, 0 podios, 0 poles, 0 vueltas rápidas, 0 títulos, 0 saber conducir, 0 manejo, 0 todo. ¿Vale? Como vamos a ver. En 2014 fue piloto de prueba de Sauber. En Sauber, todavía se acuerdan de él en Sauber. Ahora lo vamos a explicar. Y puede probar el coche durante algunos entrenamientos libres. Entre sus grandes logros, está que siendo piloto de pruebas, destroza un coche en unos libres 2 y destroza otro coche en test de pretemporada. Eso entre los grandes logros del piloto de Fórmula 1, ¿vale? Antes de estar en ningún sitio, ya destrozando monoplazas a diestro y siniestro. En marzo de 2015, Van der Garde, por esto es famoso, ¿vale? Esta es la fama del chaval este. Inició acciones legales contra Sauber, aligando que firmaron un contrato donde se establecía que el holandés sería uno de los pilotos oficiales del equipo para 2015. En cambio, Sauber eligió a dos pilotos de verdad, a Marcus Ericsson y a Felipe Nars como sus pilotos. El 11 de marzo de 2015 se metió en tribunales, se ve que había, redactó mal el equipo Sauber el contrato, que pensaba que estaba escudado al tener dos pilotos oficiales y él, como piloto de pruebas, no tenía que tener garantizado si tenía dos pilotos oficiales. Pues aprovechando ese hueco legal, se metió en litigios y consiguió ganar. Consiguió ganar porque un tribunal australiano confirmó un fallo anterior de un tribunal suizo, total, tribunales, tribunales, tribunales para hacerle el descalabro a Sauber y obligarle. El tribunal australiano lo obligó a que tenía que montarse este, ¿vale? Claro, entonces ya Sauber dice, bueno, pues ya tengo contrato con otros dos, no puedo. Tuvo, tuvo, se obligó muy bien legalmente, se ve que el tema legal son muy buenos en Holanda, en Austria también es muy bueno el doctor Marco, ¿verdad? El doctor en derecho, Helmut Marco, se ve que se le da muy bien todo esto de legal. Lo digo porque Marco, por ejemplo, también engañó a su compañía, hizo una cláusula a sus espaldas y de Horner también y metió una cláusula para que si él se iba se pudiera ir Verstappen de un contrato multimillonario. ¿Qué le hicieron? ¿Sabes? Tienen mucho colmillo los abogados austriacos y holandeses, ¿verdad? Se le da muy bien moverse en estos temas. Y entonces el Pierre Valdengarde, pues consiguió ganar el juicio. ¿Y qué consiguió? A cambio de la terminación del contrato, con consentimiento mutuo, se informa de que Valdengarde recibió una indemnización por un monto de 16 millones de dólares. Accidente de Valdengarde en Bélgica, para que veas que no miento, durante los libres dos de SPAC, esto de pilotos de pruebas, estos son los logros, ¿vale? Como no tenemos poles ni nada, vamos a poner sus auténticos logros. En los T de pretemporada, en 2014, reventó el vehículo, lo destrozó totalmente, ¿vale? Estos son los mayores logros de Valdengarde, ¿vale? Aquí tenemos un comentario que creo que merece la pena leer, ¿vale? Normal que en esta escudería no sume puntos si hasta el tercer piloto comete errores. No es que cometa errores, es que no había un día que no los cometiera. Valdengarde, millonario pero sin sitio en la Fórmula 1. Pero bueno, sí tiene sitio en vía play. La televisión de la Fórmula 1 que tiene los derechos para transmitir la Fórmula 1 en Holanda. Y como tiene sitio en vía play, gracias al clan Verstappen, entre otros logros, suelta su basura radioactiva contra Sergio Pérez cada vez que puede. Porque eso le viene bien al clan, al parecer. Soltar mentiras y basura contra Checo. Sauber indeniza el holandés con 15 millones de euros por dejarle sin asiento esta temporada. O sea, Sauber, que vamos, casi para desaparecer, el colega este es tan paquete que Sauber prefiere comprometer toda la temporada antes que tener a un paquete como él pilotando. O sea, fijaos hasta qué punto es malo el tío. O sea, a diferencia de él, yo hablo con datos. Y después dice, no, esto no se va a acabar, ahora voy a estar en otros sitios. Sí, sí, si estuvo en otros sitios, mirad. Vamos a ver, estuvo en otros sitios, si lo tengo aquí todo, no os preocupéis. Vamos a ver el... Hombre, ya que en Fórmula 1 no, no. Dice que hay algunos que en Fórmula 1 son reguleros, pero después en otras categorías sí triunfan, ¿verdad? Vale. En GP2, séptimo, séptimo, quinto y sexto. Esto antes de conseguir los 15 millones de Sauber, que fue su mayor logro en Fórmula 1, ¿vale? En GP2 Asia, el 12, el 34, el 3. Aquí es algo raro porque solo hubo dos, así que no sé qué leche será esto. Pero bueno, este sería su mayor logro, con dos carreras quedará el tercero. A lo mejor corrían tres y quedó el tercero. No me extrañé ni en pelo, seguramente. Fórmula 1. Pues en Fórmula 1 aquí lo tenéis, sus grandes logros. El 22 con cero puntos y después casi hacer desaparecer a Sauber consiguiendo sacarle 15 millones de euros, ¿vale? A ver, ¿algún logro más? Sí, después dijo, esto no se ha acabado. Pues nada, no se acabó, por supuesto. Campeonato Mundial de Resistencia, el 21, el sexto, el sexto. Y 24 de Le Mans, descalificado, 11, 27, 19, 16 y 37. Bien, muy bien. Y aquí ya hizo el flaco favor al periodismo mundial de tener un altavoz y soltar basura contra Sergio Pérez cada vez que puede, siempre para intentar de una manera desesperada que lo echen de Red Bull, cuando en teoría al clan Verstappen no debería de importarle. Pues sí le importa. Sí le importa porque el castillo de Naipes, cuando estén juntos en la escudería y tenga un buen ingeniero de carrera, Sergio Pérez, y tenga un jefe ingeniero de pista y Hanna tenga la obligación de hacer las cosas para los dos y no puede hacerlas solo para Verstappen, como hasta ahora, entonces las cosas van a cambiar. Y cuando el balance del vehículo de Sergio Pérez se lo dejen, como cuando quieren, siempre bien, como cuando quieren, y lo han demostrado, porque nadie se cree que seis grandes premios tengan un buen setup, otros seis no, y cuando hay revuelo con lo de Montoya, de repente en Hungría tiene un buen setup, y de repente en Bélgica tiene un buen setup, el problema de Bélgica ha sido que tenía problemas con la entrega de potencia, aparte de una estrategia nefasta de Hanna, pero el setup de repente lo ha vuelto a tener bien dos grandes premios. ¿Esto qué es? Que hay un ingeniero que se acuerda de hacer su trabajo bien seis grandes premios, seis olvida, otros dos acuerda, porque ya sabemos que Sergio Pérez es un pilotazo que ya puso contra las cuerdas en el 2022 a Verstappen. O sea, esto es totalmente ridículo. Es totalmente ridículo y este tipo de ataques sin sentido, siempre desde la rama holandesa y la rama alemana demuestran al cien por cien el pánico que hay en Max Bull a una lucha de tú a tú entre los dos pilotos. Y ya lo he dicho, pues lo más probable en el momento que eso entre en vigor es, si no le queda otra vez Verstappen, se quedará en Red Bull y tendrá más apoyo de la escudería al ser el campeón del mundo y siempre va a tener las órdenes de radio y toda esa basurilla, que siempre le va a favorecer, o se escapará a Mercedes, a una escudería que esté mejor, o si la cosa se pone castaña oscura, dirá, tengo problemas de visión, tengo problemas de visión. Como dije, tengo problemas de visión. De repente tiene problemas de visión y ya tiene que dejar la Fórmula 1. Pero soy un extraterrestre, soy el mejor, soy el mejor extraterrestre. Ya está. Este es el cuento, ya está contado antes de que termine la historia de Verstappen en la Fórmula 1. Este cuento ya está contado. Y lo vais a ver. Y lo vais a ver y yo os lo voy a contar. Claro que sí. Con verdad y con datos y quitando la careta a todas las cosas que pasaron en estos años, como llevo haciendo desde hace ya dos años. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión del automovilismo, aquí en la Fórmula de David Perogil.